Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy os traigo este maquillaje Es un maquillaje en tonos rosas, marrón y negro Y un toque en los labios de rosa fucsia Pues este maquillaje lo he hecho con unos productos low cost Si quieres saber cómo se hace, sigue viendo Me voy a aplicar primero Porque últimamente tengo los poros demasiado abiertos Este primer que es de abón Vamos a dejar que se asiente Voy a aplicarme este corrector verde Es de la marca Elizabeth York, no sé Dice que es un cubre ojeras, ¿vale? Pero yo me lo compré para las rojeces Aunque los maquillajes que me pongo siempre, siempre me los cubren Pero esta vez quiero cubrirlas más Así que tengo aquí rojeces Y en bastantes sitios también En esta parte tengo roje porque me he depilado Entonces pues tiene un poquito Y esto que veis aquí Son de nacimiento Así que Esa parte Pongo un poquito Porque sé que no se van a cubrir Ahora voy a aplicar esta Que es la de Catrice Mate Whole Matter Plus Y es el 030 Warm Beige Voy a utilizarla con esta brochita Esta es bastante cubriente Y me encanta que sea tan tan cubriente Y me gusta que sea cubriente Hoy no sé, ahora Voy a aplicarla con esta brocha Vamos a empezar por los ojos Me voy a aplicar un poquito De este corrector de Essence Como ya sabéis Yo no tengo mucho que hacer en mis cejas Porque a mi me gustan bastante, bastante naturales Así que voy a utilizar El dúo de sombras de NYX Y voy a utilizar los dos colores Pero primero voy a utilizar el color más blanquito Para todo Para toda la ceja Y el más oscuro Para poder Cubrir las zonas que tengo Como un poquito más calvitas ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video. Voy a utilizar ahora el color más oscuro y voy a ir a rellenar los huecos. Ya rellené lo que es todo con ese, pero... Voy a ponerme fijador, el de Catrice. Vamos a empezar por los ojos. De la paleta de W7 de Light Eye Toad, o como se llame, voy a aplicarme este color. De aquí. No sé si lo veréis. Y como no es un tono así como a vainilla, pero por lo menos yo creo que bonifica el tono y sí. Con el bronceador yo voy a coger los Hoola. Voy a coger los Honaluru de W7. ¡Ay! Se me acaba de romper. Se ve por ahí una rayita. Con el mismo bronceador vamos a coger un poquito con una sombra para difuminar y lo vamos a aplicar en toda la cuenca del ojo. Y ahora lo metemos hacia dentro. Ahora de la misma paleta voy a coger este rosita que tenéis aquí. Es muy muy satinado. Y lo vamos a aplicar con una brochita. Voy a aplicarla con la misma de antes, pero esta vez lo voy a humedecer un poquito. Como tengo la brochita muy húmeda, ¿vale? Voy a coger este dedo de aquí. Se ha vuelto brillante como veis, bastante. Y volvemos a difuminar esa zona. Volvemos a hacer lo mismo en el otro ojo. Ahora, una vez ya hecho esto, vamos a poner en forma de delineado esta sombra negra. Que la utilicé la vez pasada para el maquillaje de Gepardo, que si no lo has visto, para que te lo dejo, ¿vale? No te voy a decir la marca porque, claro... Bueno, sí, te lo puedo decir la marca ya, ya que no estoy en el vídeo. Y es de Edge's Love, esta de... ¿Chino? La verdad creo que me va súper súper bien. Me encanta. Llevo con ella... Me encanta. Llevo con ella bastante tiempo y no me he hecho ni reacción ni nada de eso. Vamos a aplicarla en forma de delineado. Muy, muy a ras de las pestañas. Lo he llevado hacia arriba, como veis, y ahora vamos a ir a difuminar hacia adentro, hacia adentro y hacia adentro. Hacia adentro, hacia adentro y hacia adentro. Voy a coger esta sombra que está biselada. Voy a coger un poquito de negro. Como veis vamos a ir difumilándolo todo hacia adentro. Pero no hasta el fondo, ¿vale? Sino más o menos en la esquinita siempre. Aunque me gustaría llevar esto un poquito más hacia adentro. Y lo quiero llevar más o menos hacia aquí, pero solamente en esa parte, hacia la mitad. Tener paciencia, ¿vale? Si os salís, no pasa absolutamente nada. Siempre podemos corregir. Voy a volver a coger esta sombra y el mismo bronceador. Y difuminamos para que no queden cortes. Y volvemos a aplicar un poquito más de color rosita. Y vamos a difuminar todo esto. Vuelvo a coger un poquito de marrón. Voy a volver a hacer un poquito más del delineado en la parte del medio. Pero esta vez lo vamos a aplicar a toquecitos para que se quede esa parte. Voy a aplicar un poco de negro a ras de las pestañas de abajo. Y un poquito de rosa también aquí a ras de las pestañas. Con la brochita que trae esto, ¿vale? Es doble. Voy a aplicar este negro de Meca Revolución. Voy a hacer lo mismo en este ojo y ahora nos vemos. Voy a aplicar el mismo color que hemos aplicado rosita debajo de la ceja para dar iluminación. Pues listos los ojos. Bueno, casi casi listos. Pero eso siempre va a ser al final lo que es la marca de pestañas. Y vamos a hacer el rostro. Voy a aplicarme el mousse. Y con esta brochita lo voy a difuminar. Voy a aplicarme las definiciones de la cara con el mismo bronceado. Y con estas brochitas visceradas que es para colorete, pero es que hace el bronceado que me encanta. Esta parte y esta parte de aquí la voy a atenuar un poquito. Y voy a utilizar la paleta de W7 de Viltrio. Y como sabéis siempre utilizo este de aquí que me encanta. Los polvos de Catrice de Mane. ¿Vale? Por todo el rostro para... Unificarlo todo. Voy a aplicarme estos rositas que son de Meca Revolution. Por aquí tenéis mi color. Es el color Hot. Voy a aplicarme máscara de pestañas y me voy a aplicar dos. Que últimamente ya me lo he visto mucho. Y son estas dos de aquí. Esta es la Maxi Volumen de Mercadona. Y esta es la de Essence que no es la Waterpuff. Y ahora voy a aplicarme este retulador rosa de Abon. Este lo cogí yo de oferta, así que me costó unos dos o tres euros. ¡Adiós! 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 Bueno, pues este ha sido el vídeo. Algunos os preguntaréis que por qué no me echas de iluminador. Pues la verdad es que este maquillaje no quería poner iluminador. No sé, porque lo veía bastante ya bien, bien cargadito. Y digo, pues nada de iluminador, ya que puede ser tanto para el día como para la noche. Porque a mí me da exactamente igual los colores. Puedo ir hasta con un amado negro por la mañana, como si puedo ir con unas sombras súper, súper claras por la noche. Pero, como quien dice, sombras oscuras y artificiales por la noche, sombras claras y pasteles por el día. Pero bueno, todo es el gusto de quien quiera y para el gusto de los colores. Si queréis más vídeos sobre maquillaje de otros tonos y eso, dejádmelo en los comentarios que yo con muchas ganas lo voy a hacer. Porque últimamente tengo muchísimas ganas de maquillaje. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Dale a like, suscríbete que es gratis y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Gracias!